Representante estudiantil ante el Consejo de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Hoy estamos acá, a las afueras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, junto a algunos jóvenes que me acompañan, porque los venezolanos, y específicamente la juventud venezolana, está cansada de ver su futuro truncado en este país. Cuando tratamos de emigrar, vemos como también nuestros derechos son vulnerados. Hoy hay dos culpables. En primer lugar, el gobierno de Trinidad y Tobago por atentar en contra de la vida de los balseros venezolanos, específicamente la del niño que falleció la semana pasada. Y en segundo lugar, está el régimen autoritario de Nicolás Maduro. Ese gobierno que lo que ha hecho es convertir a Venezuela en un país lleno de miseria y lleno de desil. Hoy los venezolanos le exigimos a la Organización de Naciones Unidas y al resto de los organismos internacionales que se aboquen a la lucha de los venezolanos. Que no basta solo con decir que rechazan una situación en particular, una situación que sucedió y una situación que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo cuando los migrantes, cuando los venezolanos, nos vemos en la necesidad de emigrar debido a la situación política, económica y social que se vive en el país. Hoy le exigimos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y le exigimos a la Organización de Naciones Unidas que se aboquen a la lucha de los venezolanos. No basta solo con rechazar una acción. Necesitamos acciones, acciones reales para que los venezolanos no solo sean aceptados y se repiten sus derechos en el resto de los países de la comunidad internacional. Sino además, necesitamos acciones reales para el cese de la usurpación y para que el régimen autoritario de Nicolás Maduro salga del gobierno de España. ¿Qué es tu nombre? Marisabel Centeno. Gracias.